Ya está grabando, ¿vale? Vale. Y está grabando también en la pantalla. Y el botón le he dado y está en rojo. ¿Bien? Sí, empieza. ¿El qué? ¿Yo? No, empieza en salud. Hola. No, porque eso lo vamos a hacer. Vale. Lo vamos a hacer cuando lo hacemos, ¿vale? Vale. Darío, ¿qué haces para adaptar la lectura fácil? Pues... Lo que hacemos, básicamente, es coger un título. ¿Y qué es lo que significa? Pues... Un poco complejas, un poco difíciles, de ejemplo. ¿Y qué palabras son? Darío. Pues, un ejemplo sería... Exactamente, no se puede usar. Hay que decir, por ejemplo... Exacto. Muy bien. Y... ¿Los puntos y comas también o...? Claro, es que eso... No me acuerdo muy bien, ahora no sabía decirte, porque claro, junto con mis compañeros, pero... Bueno, también era como hay los puntos y comas, también en los negativos... Sí, en los negativos también. Y muchas más cosas. Eso es. Y, Darío, ¿cómo...? ¿Qué te manda... Ana? Pues lo que... Un trozo del libro, es decir, un caucho. Ah, pues adaptarlo junto con la... Sí. ¿Y hay una ley en eso, Darío? Sí, hay una ley. Muy bien. Bueno, ¿puedo decir algo yo? Sí, sí. Porque es que me tenéis... Vaya, vosotros como lo sabéis hacer... Yo, esto es una cosa que para mí es nueva. Me tenéis aquí que parece que estabais hablando en clave, ¿eh? Entonces, esto de los puntos y comas que me habéis dicho, de las normas que se puede hacer, que no se puede hacer... Esto está muy interesante. Darío y Luis, ¿me lo podéis explicar? Y para que los oyentes también lo entiendan. Empieza tú, Luis. Así... A ver... Lo principal es saber si al lector le cuesta alguna palabra más difícil. Y después lo adaptamos a una palabra que es más común o más fácil para el lector. Claro, ya no solamente es fácil. Hay gente, por ejemplo, que no ha tenido la facilidad de estudiar, es accesible, digamos. Sí, 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 es verdad. También... Tenemos... Tenemos... A nuestra compañera, que hoy no está. ¿De verdad? ¿Alguna de nuestra compañera también? Quiero hacer unos dibujos preciosos, la verdad. Hace... Sí, próximamente lo vemos los dibujos y todo. Darío, ¿cómo te sentó cuando te llamó Ana para este proyecto? Pues yo me sentí muy agradecido por la compañera. Y bueno, pues para mí fue una experiencia inolvidable. Dos gracias Ana para que... Para que... Bueno, sí. Yo también me quedé... Bueno, la verdad que estaba comprando y me quedé un poco en show y sarté un poco de alegría. Que todavía me acuerdo. Y tengo un vídeo hecho. Sí. ¿Cuánto tiempo lleva el día en el futuro? Bueno, yo y mi compañera Nieves llevamos ya desde el 2018. Y, Darío, tú no sé si era en el 2020, ¿no? Entraste? Sí, sí, en el 2020. Me un tímulo. Vale, vale. Sí, no me equivoco. Sí. Bueno, pues... A ver la toma, a ver si me lo voy a hacer. Es algo difícil, ¿no? Pero no entiendo mucho del tema, ¿vale? Si tenéis una frase... Me la podéis poner... O un pequeño pecho o algo... ¿Sería algo difícil de haber un minuto improvisado? Como un ejemplo, ¿no? Como un ejemplo para que no entienda a las personas que están como yo. O sea, que a lo mejor no saben muy bien del tema. Bueno, ahora sí, en un rato, cuando estemos, hacemos una... Si quieren, la cámara, adaptamos un poco el texto. Vale, por eso, para que así también, los oyentes, pues, ve el ejemplo y yo creo que lo entenderá mejor. Porque yo estoy un poquillo perdido porque, ya te digo, Luis ha sido el que me ha hablado, ¿no? Del tema de la lectura fácil y soy un buen investigador. Y como nunca tenemos mucho tiempo para que me lo expliquen, pues, ahora me lo haría. Porque la verdad es que para mí lo veo súper interesante y yo creo que habrá muchas personas que no lo saben. Y lo principal es divulgarlo para que lo sepan. Porque hay muchos otros que lo hacéis y le damos una posibilidad, ¿no? A las personas que le cuestan. Pues, muy bien. ¿Y qué más noticias tenéis, Luis? Bueno, Darío, yo pienso que a ver si pronto hablarán con el museo y hacemos el club de lectura. Es verdad, es verdad, que claro. Y bueno, pues, está súper bien atrasado. Me encanta, súper solidario. Y bueno, es verdad, que sí, que es muy bonito. Y esto, a ver, ¿es el proyecto o es la iniciativa hacer por persona, digamos, o por la junta o por... Fue un puesto en una idea de Ana Roble, que... Ana Roble, es Anaya. ...de Málaga, aquí en Andalucía. Y bueno, pues, gracias a los chavales amagníficos, como son, Luis, que nos dio Ana. Sí, sí, la verdad que no esperaba estar en este proyecto yo y he emprendido mucho de ellos, de mi equipo general por Darío, Nieve y Ana Roble. Y espero que más en un futuro. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y vosotros, Darío y Luis, que estáis metidos más en eso, ¿lo habéis utilizado alguna vez vosotros o ha hecho falta? Eh, ¿la lectura fácil? Bueno... No, la verdad que no. ¿Puedo hacer pregunta, perdón? Perdona, Darío, mira, Darío, ahí te he preguntado... O he... 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 el aprendizaje no cabe lugar y bueno, si hay que Sí, bueno yo tampoco he necesitado ninguna adaptación pero la verdad que es bueno porque yo cuando ahora leo algún libro ya ni lo leo y lo adapto propio Bueno en eso puede ser las personas mayores o algunos que algunas personas que cuestan más leer pero no no lo sé no creo que no pues sí yo pienso igual no he tenido la oportunidad de estudiar y bueno pues la atención la verdad que es una cosa pero en las personas mayores eso hace falta de promocionar lo más porque yo creo que no saben la mayoría que hay ese tipo de lectura y la verdad que le cuesta mucho trabajo pues le cuesta más trabajillo ellos de aprender que está muy bien está muy bien ese tipo de lectura pues para para esas personas que ellos se vean útil y que lo aprendan pronto porque en otros tiempos pues no han tenido la suerte de tener las facilidades que nosotros hemos tenido y la verdad y la verdad que sería conveniente que aparte que siempre lo enfocamos en la diversidad funcional lo teníamos también que divulgarlo en personas mayores que yo creo que no no están sobre todo los que están dándole las clases a los profesores los que le dan el apoyo que lo están enseñando yo creo que es conveniente de ofrecérselo y decir mira que nosotros hacemos esto esta actividad para para porque seguro que los profesores no saben o sea que tenga algo no sé algo específico en cuestión de diversidad funcional o algo así pero yo creo que que sería genial por los centros de mayores de de ofrecérselo a lo que es a los profesores para que incluso que le ayuda al mismo profesor al tener esa lectura es más fácil para los alumnos ¿no? ¿qué creéis vosotros? pues yo pienso que sí la verdad pues dar esa facilidad o o bueno que fijarse un poco más porque hay pues sabes que por su ignorancia que hay veces que a los alumnos pero no sé también su compañero Luis a ver qué opina él sí sí hombre yo te digo que esperemos que el el proyecto sea más grande y cada vez haya más alumnos y que demos las clases nosotros Garío en en un futuro próximo seguro que va a en un futuro próximo porque claro creo que no adoptamos ningún libro si estás escuchando Ana pues te mandamos un besazo sí sí eso también un abrazo y muy grande y y un beso ya mismo Darío la veremos seguramente seguramente sí y bueno Darío pues ya aquí lo dejamos ¿vale? y perfecto si quieres despide y dices adiós o algo así bueno Darío encantada encantada de haberte conocido te 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 pues muy bien pues Darío como te he dicho que encantada de conocerte por lo menos por la cámara y a ver si tenemos la oportunidad de que nos presente nuestro amigo Luis ¿vale? eso venga chaito adiós adiós besito ¿fuego o como una cosa? no bueno no recuerdo no recuerdo que voy a hablar un poco contigo chung 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 chung